Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo.